En el fútbol femenino se sigue disputando, se están jugando los octavos de final. Hay selecciones ya metidas en cuartos, más precisamente. Pero nuestra selección, la Argentina, llegó a jugar la fase de grupos. Recordemos, los resultados fueron derrota en el debut 1-0 ante Italia. Un partido parejo. Mejor fue Italia en el primer tiempo. Argentina logró emparejar las acciones. Tuvo posibilidades en el complemento. Flor Bonsegundo, Estefania Vanini como las mejores. Romy Núñez ahí en el mediocampo también. Pero ese gol de Italia que llegó en el final del partido, dejó finalmente sin chances de sumar ni siquiera un punto en ese debut al equipo de Germán Portanova. Segunda fecha, un 2-2 contra Sudáfrica. Una muestra de carácter. Estaba perdiendo los 2-0 y luego se puso 2-2 incluso sobre los minutos finales. Tuvo la posibilidad de meter el tercer gol. ¿Qué quiero decir con esto? Que en pocos partidos mostró carácter, mostró igualdad porque nos tocó jugar contra selecciones de países que hace años tienen al fútbol femenino allá arriba. Casi con la igualdad que lo merecen con el fútbol masculino. Algo que no sucede en nuestro país lamentablemente. El último partido fue una derrota 2-0 contra Suecia, una de las potencias que hoy incluso eliminó a Estados Unidos. Suecia fue puntera de ese grupo, del grupo G, con 9 de 9. ¿Era esperable el resultado? Sí. Pero de todas maneras fue digno lo hecho por el seleccionado nacional. Un primer gol para Suecia que llegó en el segundo tiempo y sobre el final de penal se llevó finalmente esos 3 puntos. Eso en cuanto a lo mostrado por nuestro seleccionado. Lamentablemente Estefanía Vanini fue su último mundial. También como la de la arquera Vanina Correa. Pero esto tiene que ver con sus edades. No porque no quieran seguir en la selección, digamos. Hay bastante material, hay recambio. Tenemos jugadoras como Cometi, como Mayorga. También como la propia Romina Núñez, como recién mencionaba. Lo de Florbon segundo. Bueno, hay material. Sí. Para el próximo mundial. Ahora, ¿hay que reforzar lo que está pasando en el fútbol femenino? Sí. Sin duda. No lo voy a dudar ni un segundo. ¿Quieren igualdad? Por parte de la AFA. Denla. Porque los planteles son semiprofesionales. Agarrás cualquier plantel, el que sea, que está disputando la primera división. Y algunas tienen contrato, otras no. Eso no pasa en el fútbol masculino. Ponen a jugar en horarios y días que no sucede con el fútbol masculino. No creo que pongan un, no sé, Colón Lanús a jugar un viernes a las 10 de la mañana. ¿Ok? Bueno, eso tampoco es igualdad. Uno tiene la posibilidad de conocer historias de jugadoras que están jugando actualmente en distintos planteles. Y sin, obviamente, sin dar nombre ni tampoco mencionar club, uno accedió a una data clave. Una de las jugadoras, supuestamente de las figuras que ha venido de un club grande, incluso ha tenido paso por otro de los clubes, está cobrando un sueldo mensual de 100 mil pesos. Eso no es igualdad. Ni el chico más joven de un plantel de fútbol masculino con su primer contrato profesional cobra eso. Entonces, hay que seguir, como menciona cada una de las protagonistas cada vez que uno habla. ¿Está mejorando el fútbol femenino? Sí. ¿Hay que agarrarse de eso? Sí, ok. Pero el camino todavía le falta, no se terminó. Hay que seguir. Y justamente, para hablar de igualdad, la igualdad comienza por casa. Así que, me voy a cocinar. Porque aparte me gusta. Y hay que colaborar y hay que ayudarse. Nos vemos en el próximo video. Chau.